Los grupos científicos hicieron las siguientes recomendaciones y estas recomendaciones se basan en la evidencia que acabo de presentar y su análisis cuidadoso, hemos tenido repetidas y prolongadas conversaciones con esta comunidad y lo primero que recomiendan es mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia pero extenderla hasta el 30 de mayo, originalmente estipulada al 30 de abril ahora se extendería hasta el 30 de mayo con el propósito de conservar la intensidad de las medidas de mitigación que están dando resultados y que si continúan seguirán dando resultados pero también recomendaron de manera enfática asegurar la adecuada implementación y cumplimiento de estas medidas de seguridad sanitaria y esto implica el compromiso, la responsabilidad de todas y todos los miembros de la sociedad y ya hemos dicho agradecimiento a quienes de manera individual o las pequeñas empresas que están cooperando también las medianas y grandes empresas que están cooperando pero falta la cooperación decidida de otras empresas dado que la medida está orientada a la actividad laboral para que pueda facilitarse el cumplimiento por parte de los trabajadores y las trabajadoras tercera recomendación y esta es nueva, esta es importante esta va a llevar a una decisión muy importante regionalizar la intensidad de estas medidas con el mapa municipal lo que apreciamos es zonas sin transmisión o zonas de mínima transmisión para fines prácticos es como que estas zonas están en fase 1 y en fase 1 son tan pocos los casos que se puede utilizar contención y no medidas masivas de mitigación contención detectar casos sospechosos, diagnosticarlos y ponerlos en aislamiento a ellos y a ellas y sus contactos cuarta medida que también es nueva la recomendación segmentar la movilidad en el territorio nacional esto lo que quiere decir es instrumentar mecanismos de contención geográfica contención geográfica necesitamos que las personas que viven en las zonas de baja o nula transmisión permanezcan en esa zona de baja o nula transmisión que no se desplacen a zonas de mayor transmisión y viceversa que quienes vivimos en zonas de alta transmisión no vayamos a zonas de baja transmisión porque esto transportaría los contagios recordarán que como venía la semana santa especificamos que no eran vacaciones y por eso enfatizamos la importancia de cerrar la actividad turística la actividad hotelera para que no hubiera desplazamiento como lo ocurrió a algunos de los países europeos más afectados y logramos evitarlo logramos evitarlo no se propagó en el territorio nacional y por último mantener aún después del 30 de mayo cuando acaba la jornada nacional de sana distancia la protección con estas medidas de sana distancia de las personas adultas mayores y las personas que tienen enfermedades crónicas que los hacen más susceptibles a complicarse o tener desenlaces fatales y las mujeres embarazadas por lo tanto las acciones de control que serán propuestas para su formalización en el consejo de salubridad general son estas tres la jornada nacional de sana distancia permanecerá vigente hasta el 30 de mayo pero dos en los municipios de baja o nula transmisión las medidas de seguridad sanitaria permanecerían hasta el 17 de mayo y posteriormente se conservaría o se recuperarían las actividades normales entonces en los municipios donde hay baja o nula transmisión anticipadamente salen de las medidas de mitigación comunitaria anticipadamente y esto representa el éxito que ha habido en esas comunidades los municipios que tienen alta transmisión se esperan hasta el 30 de mayo y en todos los casos el primero de junio ya recuperamos de una manera escalonada de una manera organizada las actividades económicas sociales y de la vida pública y recordarles aquí que todo depende de que se sigan cumpliendo las medidas regiones del país donde no se cumplan las medidas no se va a lograr lo que se proyecta va a aumentar la transmisión y podría ser imposible inviable no recomendable que se levanten las medidas entonces ojo hay que extremar la reducción con todo lo que se necesita para lograrlo y tercero que ya dijimos se mantendrán hasta nuevo aviso las medidas de protección de las poblaciones con mayor riesgo que ya estamos con mayor riesgo y tercero a la derecha y tercero que ya está